Gracias, Ana Lucía. Vamos a retomar el tema de la FIFA. Nuestra compañera Lourdes Hercules preparó este reporte. La acusación de la Fiscalía Estadounidense detalla cómo Brian Jiménez habría cobrado sobornos por al menos 300 mil dólares y Héctor Trujillo por al menos 100 mil dólares para la transmisión y mercadeo de los partidos clasificatorios de la selección de Guatemala a los mundiales. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos, Brian Jiménez, Héctor Trujillo y Rafael Salguero habrían conspirado para participar en esquemas que implican fraude, soborno y lavado de dinero en la búsqueda del beneficio personal y comercial. La acusación detalla acciones que iniciaron en 2010. El 16 de marzo de ese año, la empresa Media World firmó un contrato con FedeFoot por los derechos de transmisión y mercadeo de los Juegos de la Copa del Mundo para el 2018. El contrato fue firmado por Brian Jiménez de FedeFoot y Roger Huggett de la empresa Media World. En el curso de las negociaciones del contrato, los tres guatemaltecos Jiménez, Trujillo y Salguero se reunieron en Miami, Florida, con representantes de la empresa de comunicación, en donde acordaron que Media World pagaría un soborno de seis cifras por los derechos sobre los Juegos del Mundial 2018. El soborno fue posteriormente pagado por una transferencia desde el Bank of America en Miami, en Florida, hacia una cuenta en Panamá. El 31 de marzo de 2011, la empresa de comunicación transfirió 20 mil dólares de una cuenta de Miami a una en Nueva York, para posteriormente ser trasladada a una cuenta en Guatemala, la cual fue designada por Rafael Salguero. La cuenta estaba a nombre de una agencia de viajes. El 28 de febrero de 2014, Media World realizó un nuevo contrato con la FedeFoot por los derechos de transmisión y mercadeo, esta vez para los partidos de la Copa del Mundo del 2022. El contrato fue firmado de nuevo por Brian Jiménez. En el curso de la negociación, la empresa accedió a pagar un soborno de 200 mil dólares a Héctor Trujillo, el cual compartiría con Jiménez. Adicionalmente, el representante de Media World acordó pagar 200 mil dólares extras a Jiménez, de los cuales Trujillo no se enteraría. Un mes después, la transferencia fue efectuada a una cuenta de banco en Washington, la cual había sido designada por Héctor Trujillo y estaba a nombre de la empresa Construction Company. Posteriormente, Jiménez recibió cuatro transferencias que representaban un total de 200 mil dólares y de los cuales Trujillo no debía enterarse. Estas cantidades fueron depositadas los días 22 de julio de 2014, 28 de septiembre de 2014, 20 de enero de 2015 y la última el 6 de febrero de 2015 a una cuenta del banco GIT Continental en la ciudad de Guatemala. En julio de este año, Trujillo y Jiménez se reunieron nuevamente con representantes de Media World, esta vez en Chicago, Illinois. Durante la reunión, discutieron los sobornos recibidos para la transmisión de los partidos de clasificación al Mundial 2022. Al inicio de la conversación, la acusación detalla que Jiménez declaró, no hay que decir nada por teléfono, nada, nada, nada. Finalmente, el magistrado y señalado de corrupción, Héctor Trujillo, declaró que el último soborno que recibió se había pagado a una cuenta a nombre de una empresa constructora controlada por una tercera persona y que esta persona había hecho la transferencia a su cuenta. Por último, Trujillo agregó que no creía que el pago pareciera sospechoso ya que había creado un contrato simulado. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Gracias, Lourdes Hércules. Vamos a conocer más de esto cuando regresemos del corte. Una pizza de peperoni grande. Su pizza está lista. Yo invito. Si nos organizamos, comemos todo. Si nos organizamos, comemos todo. Con la deliciosa pizza grande hot and ready a tan solo 40 que sales.